Apenas hace unos días la conductora de TV Azteca, Tala Sarmiento, se llevó los halagos del público, ya que se mostró en Instagram con unos leggings dorados muy ajustados, con los que conquistó a sus seguidores, y ahora es Andrea Legarreta la que también subió una fotografía con unos leggings prácticamente iguales, también a su cuenta de Instagram, por lo que ahora una vez más se vuelve el blanco de las críticas, y es que no sabemos si lo hace a propósito, pero parecería que Andrea cada día se levanta pensando cómo crear polémica, y es que la fotografía de Atala apareció en varios medios, por lo cual era lógico que Andrea supiera que si se ponía ropa muy similar, todo mundo la iba a tachar de copiona, y fue justo lo que sucedió, ya que aunque muchos usuarios en redes aceptan que se ve muy bien y le avientan varios pirocos, no dejan la oportunidad de decirle que debería ser original, y no andar copiando a sus colegas, tal vez esa sea la estrategia de Legarreta para mantenerse en los reflectores, crear polémica, aunque las críticas siempre sean en su mayoría negativas, y tú que crees, Andrea le habrá copiado a Tala Sarmiento, o fue solo una extraña casualidad. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.